...sus información en vivo y es que pese a que se está denunciando el colapso del Centro de Salud José Gálvez en Villa María del Triunfo, tras el incremento de casos de dengue, el Ministerio de Salud afirma estar preparado ante el incremento que viene presentando esta enfermedad en el país. Conversamos con Ciro Mestas, viceministro de Prestación de Salud, y escuchemos lo que dijo. Ministro, buenos días para Exitosa. Se ha reportado el colapso de diferentes centros de salud en Villa María del Triunfo, por ejemplo. ¿Cómo están manejando ese tema? Sí, venimos trabajando no desde ahora, sino durante todo el año y en todo el país. En el norte, desde el mes de agosto, septiembre, hemos estado trabajando, capacitando al personal de salud del primer nivel. No, como les decía, nosotros estamos preparados para atenderlos de la manera primaria en los establecimientos de salud. Los que están más cerca a la casa del ciudadano. Después tenemos el sistema de referencia para que vean los casos que se complican. Hay un número actualizado de casos de dengue. Todo financiado por el seguro. ¿Están preparados? ¿Tienen camillas? ¿Tienen personal? Estamos preparados. Es capacitación, básicamente. Haremos una nueva capacitación. Y es que hay que recordar, Jesús, que esta mañana un equipo exitoso llegó a Villa María del Triunfo y recopiló esta información, el colapso del centro de salud José Gálvez, a raíz del incremento de casos de dengue. Hay que precisar de que se han contabilizado un total de 101.014 casos confirmados de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Además de la cifra de fallecidos por esta enfermedad que ya suman 117 hasta la semana 13. Por otra parte, en el Distrito de Independencia, que es donde el viceministro ha supervisado la fumigatón, hay 540 casos de dengue. Es la información que tenemos desde el Distrito de Independencia, exitosa en Lima 95.5, La Bosque Integral Perú.